Hola chicos y chicos, soy Delfi Bueno, este es mi primer video y les voy a traer 50 cosas sobre mi y no llegué a 50 cosas creo que llegué a casi 50 cosas pero no sabía que poner creo que yo, pensando yo puse como unas 10, 20 después tuve que ir buscando en internet porque no sabía que poner y como no sabía que poner también de unas cosas que hay en internet, le pedí a unos amigos míos que me manden audios diciendo algo sobre mi así que vamos a empezar me llamo Delfina María de Mar si, el María lo eligieron mis papás bueno, también el Delfina obviamente pero, bueno, ese es mi nombre completo mi color favorito es el negro si, no sé, me encanta el color negro y no sé, me gusta mucho soy vegetariana desde hace un año y dos meses creo mi comida favorita es el arroz y tipo, si, es re simple, pero me encanta no sé, mi cantante favorito es Beret, me quiero dedicar al teatro tipo, voy a teatro hace dos años a fin de año de este se cumplen tres y me quiero dedicar al teatro quiero estudiar teatro tengo 14 años y los cumplo el 3 de enero me hacen elegir entre lo dulce y lo salado creo que prefiero lo salado mido 1,66 si, mi papá es súper alto y bueno, yo salí a él pero no quiero crecer más tipo, me quiero quedar ahí ahí estoy bien algo que le tengo miedo me da mucho miedo morirme sí, le tengo miedo a la muerte también le tengo o sea, no sé si es una fobia pero les tengo mucho miedo a los insectos no sé si llega a ser fobia pero les tengo muchísimo miedo miro series asiáticas no sé, me gustan es como que, ay quiero aprender los idiomas inglés y coreano quiero poder cantar bien tipo, quiero llegar a poder cantar muy bien quiero poder tocar bien los instrumentos tipo, tengo un ukelele y una guitarra pero no es que lo sé tocar muy bien ¿entienden? mi número favorito es el cero prefiero muchísimo antes el invierno porque para mí el calor es mucho más difícil de calmar que el frío, el frío, te abrigas y listo ahora, tipo yo ahora en mi mente de ahora no tengo pensado casarme nunca tipo, no lo que más suyo de mí son mis ojos y mi nariz aunque les parezca raro hay gente que dice ay, yo soy team menta granizada yo soy team crema del cielo y soy team ninguna de las dos me dan asco las dos yo soy team las dos me encantan las dos quiero vivir en Estados Unidos sí, por eso quiero aprender inglés quiero ir a vivir allá me gusta que la gente mienta aunque sea desorganizada una persona que más extraño es a mi abuelo una persona que admiré es Martina Stoessentini Stoessentini no sé, la re admiro desde chiquititas de violeta no sé, me gusta me encanta cambiar de look yo, mi color de pelo natural es un castaño oscuro y me lo tenía de me lo tenía de borgoña como un pelirrojo y por el claro de la peleta se me quedó como un morocho clarito pero me gusta cambiar de look y me lo corté dos veces sola el pelo tipo, al frente del espejo así estaba y me preguntan si yo perdonaría una infidelidad por más que esa persona me ame no, yo no la perdonaría no soy muy fan de las festividades tipo Navidad no sé, no soy muy fan no me gustan mucho me gusta muchísimo la noche tipo, el día y la noche prefiero la noche si pudiera elegir un superpoder elegiría el poder controlar el tiempo tipo, pausarlo adelantarlo atrasarlo bueno, si me preguntan si quiero elegir ver el pasado o el futuro creo que elijo ver el futuro no sé, me gustaría ver el futuro me hacen elegir entre qué edad quisiera tener por siempre creo que elegiría tener ocho años por siempre no sé por ejemplo por lo menos en mi vida los ocho años fueron una etapa limpia yo creo en Dios pero no creo en la iglesia no me vengan a criticar cada uno tiene su opinión que a veces les gusta algo que les da como vergüenza admitir bueno, a mí sí me gustan cosas que me dan vergüenza admitir creo que a todo el mundo le gusta algo que le da vergüenza admitir me enoja que la gente sea irresponsable tipo, capricornio yo creo que soy antisocial tipo, no muy antisocial pero creo que soy antisocial tipo, tengo amigos y todo pero tengo los necesarios no voy a andar haciéndome amiga de todo el mundo ¿entienden? yo no tengo tema de conversación ¿entienden? tipo, vos me tenés que sacar el tema de conversación yo no lo puedo sacar me gusta muchísimo escuchar música no sé estoy triste escucho música estoy enojada escucho música para tranquilizarme estresada escucho música me gusta escuchar música hay gente que prefiere salir antes que quedarse en su casa pero yo creo que no tengo demasiadas ganas de salir yo me voy a quedar en mi casa tipo, prefiero quedarme en mi casa no tengo demasiados amigos ya lo había dicho tengo los justos y necesarios me gusta la comedia tipo, me gusta un solo tipo de comedia por ejemplo Hecatombia me encanta esa comedia sí me hace reír pero hay series de comedia o películas de comedia que no me dan risa no, no me río me encanta el terror y el romance soy fan no sé ¿de chiquita? casa robé algo estábamos en un supermercado y yo de chiquita me llevé un juego quitar salí hasta afuera pero salió mi papá y me lo quitó y entró y lo devolvió pero mi plan falló gracias papá me gustan los videojuegos tipo con mi hermano compramos juegos y los jugamos tipo me encanta jugar soy de Argentina me gusta dar segundas oportunidades depende que es segunda oportunidad depende que haya hecho entienden tipo no voy a dar una segunda oportunidad si me re fallaron soy demasiado dura conmigo cuando me equivoco hasta ahora pasé a tercero de secundaria ahora y nunca me llevé materias ojalá nunca llevarme ojalá que esto no me traiga a salir y me lleve materias no ahora van los audios le pedí a mis amigas que me manden audios y también mejores amigos de Instagram que me manden le gustan mayores le gustan mayores Delfina es de re pero tú en la mentira de amor Delfina es una chica tan grandiosa es una chica que le cuesta y le duele mucho sacarse una colita parece que la cara que pone le quiere a ver que está rosa una buena es una niña porque eso de la colita les mandé un video que yo me estaba sacando una colita y hice una cara porque no me podía sacar la colita sos una ranca colita sos una ranca colita amás las series coreanas y también amás a los coreanos y querés casarte en un futuro te querés casar con un coreano y querés ir a visitar Corea no irte a vivir porque irte a vivir preferís a Estados Unidos pero querés ir a visitar Corea y casarte con un coreano y te gustan mucho las series coreanas y estás aprendiendo coreano no tengo muchos audios porque son todos unos forros y nadie me mandó audios Delfina de Marcia es re pelotuda que se yo todos me odian y bueno hasta acá el video de hoy les dejo mis redes sociales y nos vemos en el próximo video gente